Porque el país está cansado de las colas, de la improductividad, de las mentiras y que cada vez se le ponga la posibilidad de que estemos dependiendo de mentiras y de historias y de cuentos de lo que supuestamente está haciendo el gobierno. Ni colas, ni colas, ni cuento. Es la campaña que ha lanzado Primero Justicia para que la gente haga las preguntas que está esperando nuestro pueblo que sean respondidas este martes en la sesión de la Asamblea Nacional.